Soy Karina Robles de RE-MAX Professional Associates, bienvenido a mi casa. Hola, soy Zavia Román y RE-MAX Professional Associates le da la bienvenida a mi casa. Hola, soy Karina Robles con RE-MAX Professional Associates en Auburn, Massachusetts. Soy tu agente de bienes raíces aquí para ayudarte a comprar la casa de tus sueños. Hola, mi nombre es Zavia Román. Soy agente de bienes raíces trabajando con RE-MAX Professional Associates out of Auburn. Bueno, yo empecé en esta vocación porque mi pasión es ayudar a las familias a comprar su propia casa. Como agente de bienes raíces con RE-MAX Professional Associates, podemos ayudar a una persona a adquirir su primera casa, ayudándole con el proceso paso a paso y lo primero sería ir a un banco a ver si cualifica. Yo, como real estate agent, me gusta trabajar con mis clientes paso a paso en el proceso del principio hasta el fin en respecto a comprar su casa. La honestidad para RE-MAX y para mí personalmente como agente es muy importante. Yo necesito que mis clientes se sientan cómodos y que sepan que estamos ahí para ayudarle 100% en este proceso. La honestidad para mí es bien importante. Como representante de RE-MAX Professional Associates, para mí es bien importante que mis clientes confíen en mí y yo confiar en mis clientes. Mi trabajo es representarle a usted la mejor forma posible desde el principio hasta el fin y siendo honesta con usted también. Si una persona tiene ese deseo de obtener su casa y no sabe el proceso, no se preocupe. Llámenos a RE-MAX. Nosotros como agente le asistimos en cada paso que tiene que tomar para obtener esa casa. Yo, como agente de bienes raíces, me gusta ayudar a mis clientes desde el principio hasta el fin con respecto a la compra de su casa. O sea, inspección, citas con el banco, apoye con los abogados, lo que usted requiera de mi parte, yo estoy ahí para asistirle. Nosotros como agente trabajamos con varios bancos exclusivos que nos ayudan a ayudarle a usted a tomar ese primer paso. Corrientemente yo tengo cinco propiedades en el mercado. Estamos ahorita en la 22 de la Tower Street en Worcester, Massachusetts, en el área de 016-06, cerca de Indian Lake. Tenemos otra propiedad en la 11, Alexander Road, también cerca de Indian Lake en Worcester, Massachusetts. Tenemos también la 6, Sterling Street, casa de tres familias, corrientemente a la venta. El vecindario es en la Vernon Hill, cerca de el Highway, también. Tenemos a la 511 East County Road en Rutland, Massachusetts, también a la venta. Bueno, como agente de REMAX, mi comunidad es muy importante para mí. En especial yo ayudo a todo el mundo, pero en especial a los hispanos que no conocen el lenguaje inglés. Es muy importante que ellos sepan que también pueden obtener su sueño. Si la casa de sus sueños no está en el listado de nuestra compañía, no se preocupe. Es mi trabajo buscar y ayudarle a usted a conseguir la casa de sus sueños. Tenemos MLS PIN que nos ayuda a conseguir la casa que mis clientes buscan. Para usted poder comprar su casa, REMAX Professional Associates trabaja con varios bancos que le pueden ayudar a usted a buscar el préstamo adecuado para usted. REMAX Professional Associates está aquí para asistirle en la compra de su casa. Por favor, denle una llamada hoy al 508-834-7322. Karina Robles y Saria Roman están aquí para asistirle. REMAX Professional Associates está aquí para asistirle en la compra de su casa. REMAX Professional Associates está aquí para asistirle en la compra de su casa.